Lo hemos hablado antes, ¿no? Porque no hay ilusión. Pero es que piensa Carolina que todos... Lo que tenemos que hacer es que la política sea buena política. Y creo que la buena política es un poco lo que hoy estamos intentando. Las mujeres no somos una clase, no Eugenia. Nosotros tenemos más en común con un hombre que es tan faro que con reaccionarias como vosotras. No te oímos, envía un tuit porque es que no se ha podido expresar. Bueno, sí, lo ha hecho, pero estamos aquí para dialogar. Pero bueno, nos queda poco para terminar. Si dejáis de interrumpir, continuad, comentad. Pero es que... Si quieren otras cosas, pues bien, pero ahí son. Que tenéis micro, mosacos tenéis micro. ¡Gracias!